Sí, así es. Bueno, vamos a comenzar por segundo año consecutivo el apoyo escolar para los estudiantes de la escuela primaria. Bueno, este año ha ampliado a otro sector de la ciudad. Así que, la verdad que muy contentos con muchos niños. Bueno, también la ampliación en las escuelas secundarias. Así que, bueno, un poco haciendo hincapié en esto de ayudar a los padres y a los docentes para, bueno, tener la posibilidad de que los chicos puedan tener un mejor rendimiento escolar. Cuando dice que amplió a distintos sectores de la ciudad, ¿se dictan clases de apoyo en otro sector? Exactamente, en la otra sálita de Luz de Vida también estamos, el otro grupo de docentes están trabajando en ese lugar. Bueno, y se marca nuevamente la importancia de trabajar en conjunto con las instituciones. Este proyecto que dio muchos resultados el año pasado. Sí, la verdad que el resultado ha sido muy bueno, muy bueno porque hemos podido tener en el caso de estos chicos un alto rendimiento académico, además de un seguimiento de todo lo que tiene que ver con la salud, inclusive con la familia. Así que, bueno, la verdad que muy contentos, muy conformes y bueno, ampliando el número de chicos que van a estar, bueno, ampliando a otro sector de la ciudad y ampliando a otro nivel como es los estudios secundarios. Hablamos con la docente en este caso para que nos comente, bueno, cuántas son las que están involucradas, que van a estar dictando las clases de apoyo a los chicos. Sí, son aproximadamente más de 10 chicas que están trabajando, como dijo el señor Intendente, en la salita Luz de Vida y otras alumnas las tenemos trabajando acá con los niños, dándoles el apoyo, como dijo, para reforzar lo que ellos necesitan, los contenidos, para que tengan un buen rendimiento en el colegio. Bueno, Ramina, vas a estar a cargo de lo que va a ser la coordinación de ambos lugares. Sí, así es, estamos los días lunes, miércoles y viernes por la mañana con dos grupos de chicos de primer grado hasta tercer grado. Estamos trabajando de 9 y media a 10 y media con un grupo de alumnos que son los de segundo grado y tercer grado y de las 10 de la mañana hasta las 11 y media con los chicos de primer grado. Esta ha sido la primera clase, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido la respuesta de los niños que han venido? Esta ha sido la segunda oportunidad. Comenzamos el lunes y la respuesta de ellos ha sido favorable porque han venido conformes y se han ido también. ¿Hay alguna docente que ya haya estado trabajando el año anterior o son todas docentes nuevas para este ciclo? No, hay chicas que han estado trabajando el año pasado y hay otras que se han integrado este año. Así que han estado chicas que han estado trabajando el año pasado en la Salta Luz de Vida como para acompañar a las otras alumnas nuevas, igual que acá. Ricardo, ¿desde el municipio se hizo algún apoyo con lo que se refiere a la entrega de útiles para estos chicos? Sí, por supuesto. Sí, sí, bueno, aquí a nosotros se le da un desayuno, digamos, y por supuesto hemos apoyado con útiles para poder seguir de la mejor forma posible este apoyo escolar.